Y ahora vamos al tema de hoy, las expectativas que existen en el sector de la industria de la construcción sobre el impacto que podría tener en su crecimiento algunos proyectos de infraestructura, particularmente el proyecto hidroeléctrico, Tumarín y otros. Nos acompaña el ingeniero Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara de la Construcción. Buenas noches Benjamín. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. ¿Se puede proyectar, ahora que ya estamos a inicios del segundo semestre del año, el crecimiento de la industria de la construcción? Mucho se habla del impacto del efecto Tumarín, pero no está claro todavía si Tumarín empieza realmente la obra de construcción. Sí, la verdad es que vamos pasando por un buen momento. La construcción ha venido con un crecimiento positivo, muy bueno. El año 2012 tuvo un crecimiento interanual del 32.4%, que es un crecimiento extremadamente bueno para Nicaragua. El 2013 creció el 17% de nuevo comparándolo interanualmente con el 2012. Ahorita, según cifras del Banco Central, tenemos un crecimiento del 17.4% en el primer trimestre y las expectativas de que ese crecimiento va a seguir en buen camino y terminar el año con un crecimiento en el sector arribita del 20%, lo cual es bastante razonable para nosotros. Y en este momento el proyecto de construcción más grande que se ve, por lo menos en torno a Managua, es este del hospital militar. Sí, afortunadamente hay varios ministerios que están gastando muy bien su presupuesto anual. El Ministerio de Infraestructura tiene varios proyectos de carreteras en ejecución y por ejecutarse ahorita. Y el Ministerio de Salud son de los más activos. El hospital militar obviamente ya está entrando en su etapa final. Nosotros pensamos que el hospital militar ya va a estar operativo para la clientela en febrero del próximo año. Ahorita se acaba de concluir la licitación del Hospital Occidental o el nuevo hospital Belespais, que lo vamos a conocer en un futuro como el Hospital Belespais, que es un hospital que va a estar en el sector sur de Managua, enfrente de la Contraloría de la República, que va a tener la capacidad para 300 camas. Es una inversión de 57 millones de dólares con fondos a través del BESIE, de una donación de holandas y fondos nicaragüenses. ¿Tu empresa en particular está involucrada en ese consorcio? Sí. Sí, lo estamos en ambos, en el Hospital Militar y en el Hospital Occidental. Son licitaciones internacionales que se hicieron. Hicimos un consorcio y afortunadamente dos empresas nicaragüenses, D. Guerrero, que es una empresa muy grande y bien respetada, y Jansen Ingeniero, somos los afortunados de haber ganado la licitación. Demos el mejor precio y nos están adjudicando el proyecto. Te preguntaba al inicio sobre el efecto Tumarín. ¿Cuál es el estado en que se encuentra este proyecto? Bueno, ya estamos entrando en la fase de invierno, aunque se dice que habrá sequía. No sé cómo eso afecta las proyecciones de construcción de este proyecto. Claro, no solo del proyecto Tumarín, sino que todos los proyectos son afectados por la lluvia, ¿verdad? Nosotros tenemos un pique en la construcción en la parte de los meses de verano y un poquito menos de crecimiento en la parte del invierno. Tumarín es un proyecto de que se ha venido hablando ya desde hace muchos años. Tenemos conocimiento de que en marzo se dio la noticia, un arreglo entre CHN y el gobierno de Nicaragua, en el cual se establecieron ciertos parámetros. Lo que se está terminando de ahorita es negociar esos parámetros para ya poder iniciar el proyecto en sí. Pero ha ido más de tres meses y supuestamente eso tiene que traducirse incluso en adecuaciones de la ley especial para el desarrollo de este proyecto en la Asamblea Nacional. Por eso te pregunto, ¿arranca o no este año? O sea, ustedes como empresas que supongo que están a la expectativa de construir carreteras, de participar en las licitaciones de esa obra que es muy grande, ¿qué información tienen? Yo no les puedo afirmar si va a arrancar o no este año, pero sí hay señales muy positivas. Por ejemplo, hoy entró en la Asamblea un proceso de ley en el cual están queriendo autorizar 48 millones de dólares para autorizar todo lo que es la línea eléctrica que va a salir de Tumarín, va a pasar a través de Mulukukú y adecuar todas las líneas para que cuando Tumarín esté construido, toda la red esté ya apta para recibir esa carga de electricidad que le va a caer. Entonces, sí creemos que el proyecto viene, es una realidad. Hemos tenido ciertas conversaciones con diferentes personas al respecto. No les puedo decir si viene ahorita o si va tal vez a arrancar el próximo año, en el 2015. Es una necesidad del proyecto. O sea, el proyecto de Tumarín lo vemos con muy buenos ojos. Va prácticamente a proveer el 25% de la energía a los nicaragüenses. Entonces, simplemente estamos en el proceso de tener un poquito de paciencia y va a venir. A mi criterio, sí va a venir. Como Cámara de la Construcción, como empresario y también en tu caso personal, como miembro del Consejo Asesor del proyecto del Gran Canal Interoceánico, ¿han sido notificados ustedes sobre conclusión de algunos estudios, sobre establecimiento de la ruta de este proyecto? ¿O acaso qué es lo que significa cuando el gobierno dice que en diciembre empezará la construcción de obras? Bueno, sí. Somos miembros de la Gran Comisión del Canal. No hemos tenido una reunión formal últimamente. Tuvimos una a final del año pasado. La información que nosotros tenemos es la información que tiene todo el público en general. O sea, se va a comunicar en estos días a la ruta. Entendemos nosotros de que no nos vamos a estar reuniendo si todavía no han terminado los estudios. Sí sabemos que los estudios están por terminarse. Pero deberían de conocer avance. A ver, ¿conoce la Comisión los términos de referencia de los estudios? Vos sos ingeniero y participás en proyectos. Cuando se dicen los estudios, ¿quién conoce los términos de referencia de McKinsey, de ERM o de las distintas compañías que están haciendo esos estudios? Son contratos privados entre la HKND, que es la que tiene la concesión del Canal, perdón, con las compañías privadas que les están haciendo los estudios. O sea, McKinsey, o sea, la inglesa de todos los estudios de medio ambiente. Entonces, los términos de referencia son algo de qué ellos manejan. Si nosotros tenemos parámetros globales en los que sabemos que están estudiando el impacto ambiental, la ruta, las educaciones, la parte financiera, cómo modificar los diferentes términos que se tienen que hacer, nos gustaría tener mayor información. Pero les recuerdo que esto ahorita sigue siendo un contrato entre privados. Una vez que se dé la factibilidad, que se dé el estudio, que se le presente a la Comisión, entonces sí, a nosotros vamos a tener acceso. Me imagino que a muchísima más información para poder hacerlo público a la población en general. Ahora, cuando el gobierno dice que la obra va a empezar en diciembre, ¿alguien sabe exactamente que si se refieren a un proyecto de canal, a un puerto, a un aeropuerto, a uno de los subproyectos que están incluidos en esa concesión? Sí, por supuesto. Para hacer el canal de Nicaragua es una obra de tan gran magnitud que nos va a cambiar a los nicaragüenses. O sea, no tenemos la infraestructura necesaria. Apartemos el canal un segundo. Si ningún nicaragüense, si ninguna compañía nicaragüense trabajara en el canal, que obviamente por ley lo debemos hacer, porque la ley establece que nosotros trabajemos en este tipo de obra, necesitamos como nicaragüenses hacer tanta infraestructura, más carretera, más hospitales, más restaurantes, más canales de televisión, más profesionales, más doctores, más enfermeros, más abogados, más todo. Entonces, la economía va a ser algo que nosotros ni lo podemos imaginar. Para hacer ese trabajo se necesita maquinaria que no existe en Centroamérica. Entonces, las primeras obras que se han pensado hablar, que se ha dicho públicamente, lo han dicho diferentes personas, de que se van a iniciar en diciembre o a principios del año 2015, son las obras provisionales que se necesitan para traer toda esa maquinaria pesada. Probablemente van a iniciar con un puerto en la zona del Pacífico, porque viene del Pacífico, obviamente de China, toda esta maquinaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar una de las fábricas de maquinaria enorme de China, de esta maquinaria. Entonces, no tenemos la infraestructura nosotros adecuada. Entonces, sí, puede ser de que en diciembre arranquen con un puerto tal vez provisional para por lo menos empezar a traer la draga, los camiones roqueros, las excavadoras masivas que se necesitan para arrancar el canal. ¿Y hay alguna estimación de la ubicación de dónde sería ese puerto en el Pacífico? Pues lo que se habla y lo que se ha establecido es de que va a ser por Brito. O sea, la ruta de Brito, el río de las Lajas, saliendo al lago, dándole la vuelta a Ometepe y ya metiéndose ya en territorio nicaragüense. Es decir, eso presume que el proceso, digamos, de exploración de ese proyecto inicia del Pacífico hacia el Atlántico y no del Atlántico hacia el Pacífico. Pero como muy bien lo decís, es una presunción. Yo no tengo el conocimiento, no estoy enterado de cómo lo van a tener que hacer. Estamos hablando de los trabajos preliminares. Los trabajos preliminares definitivamente se tiene que hacer un puerto para traer esta maquinaria pesada que ahorita no existe en Centroamérica. Una vez que se inicie la obra del canal, entonces se van a abrir diferentes frentes. Se tienen que abrir diferentes frentes. O sea, yo te puedo decir que los estudios preliminares hablan de millones de metros cúbicos de excavación que se tienen que sacar, que necesitas una maquinaria que no tenemos ahorita, de nuevo repito, ¿verdad? Entonces, toda esta maquinaria tiene que entrar y la mayoría va a entrar por el Pacífico. A medida que esta maquinaria vaya entrando, se vaya construyendo la infraestructura necesaria para ir haciendo los trabajos preliminares, se van a tener que ir abriendo diferentes frentes. No creo yo de que vaya solo de oeste a este, sino que van a tener que abrir diferentes frentes de trabajo en todo lo largo y lo ancho del país. ¿Ustedes han tenido alguna notificación sobre la visita del señor Wang Yin a Nicaragua en los próximos días? No, la verdad es que no. Te pregunto esto porque uno de sus representantes de Hong Kong, en una comunicación que nos envió a nosotros, habla de la visita del señor Wang Yin a Nicaragua, lo cual presume que es parte de ese anuncio que el gobierno haría. Ahora, una última cosa, esos estudios, es un contrato privado con HKND, pero bueno, hay una autoridad nacional, hay un consejo estatal y hay un consejo asesor. ¿Cómo interviene o qué rol en todo caso tiene ese consejo en relación con esos estudios? Ese consejo va a tener una gran intervención a la hora que conozcamos los estudios. Ahorita se están haciendo los estudios provisionales, que es una inversión de un particular, del señor Wang Yin, ¿verdad? Él está poniendo el dinero, él está poniendo todos los riesgos. Cuando estos estudios demuestren que es factible el canal en Nicaragua, en la parte económica, en la parte del medio ambiente, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, entonces sí, se van a ver con las comisiones los diferentes aspectos que se respete lo que la ley autorizó, que se respete el medio ambiente nicaragüense. Es más, que se mejore el medio ambiente nicaragüense, porque ahorita todos hablamos del problema con el lago y todo eso, pero la verdad es que el lago lamentablemente se está secando y no se está secando como todos lo imaginamos, que es que el agua vaya bajando. No, el lago se está secando porque hay tanto sedimento que le está entrando los ríos que el fondo está subiendo. Entonces, cada día que pasa tenemos menos agua en el lago, en ambos lagos. Entonces, más bien un proyecto que drague el lago, que lo mantenga limpio, que no permita los sedimentos de los ríos que entren, que reforeste Nicaragua, va a traer un impacto ambiental muy positivo. Entonces, tenemos que esperar a que estos estudios determinen la factibilidad del canal y una vez que lo determinen, entonces sí, ya es una prioridad de nosotros como comisión de todos los nicaragüenses de velar por nuestros recursos, de velar por todo lo que se ha discutido. Uno supondría que si los riesgos financieros los lleva el señor Wang Yin, pero los riesgos ambientales los lleva Nicaragua y con la complejidad que todo esto tiene, esto requeriría, no de tres días de estudio, sino posiblemente de semanas o de meses para poder analizar las consecuencias de estos proyectos. Lo que sorprende es que esta comisión, como decía vos, solo se reunió una vez y no han conocido ningún avance de esos proyectos hasta ahora. Sí, no, desafortunadamente no nos hemos reunido. Me imagino que cuando ya tengan los estudios suficientemente avanzados para darnos a nosotros información, nos van a llamar. Estoy seguro de que va a ser pronto. O sea, si ellos ya piensan decir dónde viene la ruta y si el señor Wang Yin, como me estás contando, viene a Nicaragua para dar ese anuncio, pues me imagino que muy pronto nos van a llamar a la comisión a hacernos algún informe. En los próximos días se inaugura la Feria de la Construcción. Esto es un evento que se hace todos los años. ¿Qué expectativas tienen ustedes como empresa de la Cámara en relación a lo que aquí se puede obtener? ¿Tiene que ver esto con proyectos de vivienda, de maquinaria o de ofertas de otro tipo? La verdad es que la Feria de la Construcción, FERCON, estamos nosotros siendo la quinceava edición de la feria. Es este 4, 5 y 6 de julio en el Centro de Convenciones Crown Plaza, que aprovecho la oportunidad para invitar a todo el público nicaragüense. Es la feria más grande del sector construcción a nivel nacional, en el cual van a haber más de 120 expositores representando y exponiendo diferentes productos en la construcción. Nosotros ahorita en esta feria no nos enfocamos en un sector particular como la Feria de la Vivienda, que se enfoca en la vivienda, sino que aquí van a haber una gama de productos, maquinaria pesada, maquinaria liviana, productos innovadores, tecnologías nuevas de GPS, de radares, de telecomunicaciones. Los productos que están a la vanguardia de elementos más livianos, concretos más livianos. Van a haber diferentes seminarios sobre productos de Pleisen, sobre productos de PVC, sobre excavación, sobre concreto, en fin. La feria lo que embarca es todo el rubro de la construcción sin enfocarse en algo específico, ¿verdad? El público nicaragüense bajo un solo techo va a tener la oportunidad. Bueno, no debería decir bajo un solo techo porque gracias a Dios y la economía nicaragüense está creciendo afortunadamente bien que ya el Centro de Convenciones Crown Plaza se quedó muy pequeño. Ya no alcanzamos como Fercón en el Centro de Convenciones del Crown Plaza. Este año tenemos a más de 136 expositores, para ser un número exacto, y se quedaron fuera porque no hubo capacidad de espacio. 48 compañías que querían venir a representar su producto y no pudieron por falta de espacio. Es tan grande ahora la feria que tuvimos que alquilar un parqueo al sur de lo que conocemos como la Casa de los Mejías Godoy, en el cual vamos a tener toda la maquinaria pesada. Van a haber diferentes juegos para niños, van a haber productos interesantes. O sea, prácticamente se van a tomar toda esa zona céntrica de Managua. Una última pregunta. Este clima de optimismo y de crecimiento del sector de la construcción, ¿cómo impacta en el mundo del sector laboral? La semana pasada los sectores sindicales estuvieron planteando reclamos en relación con el salario mínimo, considerando el crecimiento en el alza del costo de la vida. Por otro lado, hay otro tema permanente en el país, que es la constante migración de jóvenes y en algunos casos también de trabajadores de la construcción en Costa Rica y Panamá. Sí, desafortunadamente la migración no la hemos podido detener. Pensamos que el crecimiento que viene no solo, yo más bien aparto Tumarín, aparto el Gran Canal y solo me enfoco en el crecimiento que estamos teniendo ahorita los nicaragüenses. El problema con el salario mínimo es uno de los problemas más serios que tenemos, porque el salario sube el costo de la producción de la vivienda, de la carretera, del hospital, de cualquier construcción sin ningún beneficio. ¿En qué sentido? Subimos el salario porque lo tenemos que subir, no porque hay mayor productividad, no hay mayor eficiencia, no hay un mayor esfuerzo de la parte laboral. Aparte, en el sector de la construcción nosotros tenemos un convenio colectivo con los sindicatos, que afortunadamente nos ha traído una paz social, llamémosle porque no hemos tenido huelga, no hemos tenido ningún tipo de problema, pero sí en ese convenio colectivo nos pone las reglas del juego, llamémosle de esa manera, en el cual nosotros al subir el salario mínimo del obrero básico le tenemos que subir también el salario a los oficiales que son los albañiles, carpinteros y armadores. ¿Pero esto está en la mesa tripartita de negociación del salario mínimo o es aparte? Es aparte, desafortunadamente es aparte, que es el gran problema que nosotros tenemos, porque cuando se sube el salario mínimo en todos los sectores se sube el mínimo, cuando se sube el salario mínimo a nivel nacional se sube todo el sector de la construcción, porque de nuevo, no solo subimos el mínimo, le subimos a los oficiales, y como le subimos a los oficiales le tenemos que subir a los fiscales, y los fiscales a los maestros de obra, así vamos todo para arriba. ¿Pero no es este caso una tendencia normal que requeriría ese tipo de incentivos salariales, incluso para que esta mano de obra no siga migrando a otro tipo de proyectos? Me imagino que muchos obreros nicaragüenses fueron a trabajar a la ampliación del canal interoceánico de Panamá, otros van a proyectos de Costa Rica. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos premiando al trabajador por su eficiencia, entonces ya nosotros llegamos en el sector de la construcción, que es el salario más alto de todos los sectores, a pagar unos montos que según el INSS, según cifras del INSS, ya estamos redondeando los 8 mil córdobas promedio por mes en todo el sector, o sea muchísimo más alto que varios otros sectores, entonces un obrero no calificado en el sector de la construcción por X razón se cruza la calle y trabaja en el sector agropecuario y gana menos de la mitad, la misma persona, o viceversa, si una persona que trabaja en el campo viene a trabajar en el sector de la construcción, gana el doble, la misma persona sin calificación, sin medir su eficiencia o su gana de trabajar, entonces estamos viendo que con el convenio colectivo, las empresas formales que pertenecemos a la Cámara de la Construcción o las que sí se apegan al convenio colectivo, pagamos lo que dice este convenio, pero hay muchas empresas en Nicaragua que no lo están pagando, sin embargo nosotros tenemos que entrar a procesos licitatorios en el cual compitimos, nosotros pagamos 10 por X actividad y los otros pagan 5. ¿Qué proponen en concreto? Nosotros tenemos casualmente el día de mañana, del jueves, perdón, tenemos una primera reunión con los diferentes sindicatos para ver qué vamos a hacer, porque ahí es un problema que ya no solo es el salario mínimo, tenemos que ver cómo nos apoyamos del Ministerio del Trabajo, del Seguro Social, que es otro problema, cada día más vemos de que se están disminuyendo en el sector de la construcción, a pesar de que el sector de la construcción va creciendo, los afiliados al INX van decreciendo. Por ese proceso de creación de empresas informales. Claro, entonces ¿qué es lo que está pasando? Lo que nosotros estamos viendo es que cada día más estamos pasando leyes o acuerdos o el mismo convenio colectivo que nos está forzando a los trabajadores y a los empleadores a irnos hacia la informalidad en vez de motivarnos para irnos a la formalidad. Y es algo que tenemos que discutir nosotros con los sindicatos para ver cómo lo arreglamos. Gracias, ingeniero Benjamín Lanza, presidente de la Cámara de la Construcción. Vamos a retomar este tema con los representantes del sector sindical. Ojalá que también el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social pudieran brindar su punto de vista sobre este asunto.